¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog por aquí. Ando haciendo pollo a limón sin tanto aceite, pero es que si no como que comienza a quemarse. Voy a bajar la flama y de aquí al lado un poquito de arroz porque vamos a acompañarlo con ensalada. Es bien poquito amigos porque pues hay que mantener la dieta, no cual dieta. Es que si hago mucho que queda, entonces esta porción rinde bien para los tres porque Katy no come mucho arroz. Al pollo aquí le eché un poquito, un chorrito de aceite y después le eché el resonador. Es por eso esa agüita que ven ahí es con aceite y el pollo también. Ya quedó esto amigos, miren. El pollo se ve bien un poquito, pero es el justo para nosotros. Este es para Liam. Tres pedacitos para mí. Tres para Sergio. Y aún así nos queda. Es que nosotros no somos de que si nos queda comida al otro día no nos comemos, no tenemos esa costumbre. Bueno, a mí no me gusta mucho amigos. Y pues queda aquí. Yo creo que la pequeña con la mitad de esto se llena. Y pues si queremos un poquito más yo creo que a Sergio le voy a echar cuatro. Aquí los voy a dejar, si él quiere más que se sirva. Para guardarlo. Si aún así sobra. Ven que se ve bien poquitito, pero no. Más aparte de la ensalada. Y pues bueno amigos, provechito. Eso es lo que andamos comiendo. Creo que es lo más saludable que hemos comido hasta el momento. Que pude encontrar un poco de ensalada y pollo en el supermercado. No, este pollo ya lo tenía. Es mentira. Este pollo ya lo tenía desde hace cuando. Solo que lo descongelé y pues con arrocito. Así que amigos, provechito. Bueno, voy a servir la ensalada para que vean cómo se ve. Ahora sí ya terminé de servir amigos. Ahí está listo. Yo me voy a echar más ensalada obviamente. Y pues es que nos encanta mucho esta. De hecho debería comprar dos, pero no. También siento que dos es mucha. Así que provechito amigos. Ahí ya saben. Ahí les di otra idea más de que cocinar. Un poquito de ensalada con pollo y arroz blanco. O arroz rojo. Del que ustedes quieran. Y pues bueno, provechito. Y bueno, aquí estás peleando. Déjala papi. Acabo de hacer su colita. Ya va por el control. No, tú hazte para allá. Estaba aquí subiéndoles un video. ¿Video? No, un vlog, perdón. ¿Vlog? En lo que la pequeña se quedó dormida un rato. ¿Vlog? Ya puse de aquí al lado mi cámara, no mi computadora. Y pues aquí estamos. Viendo la tele un rato. Esta pequeña se acaba de despertar. Este pequeño no deja de hacer travesuras. Nada más se la pasa haciendo puras travesuras. Puras travesuras. Puras travesuras. Este travieso. Y pues ya que con ellos, amigos. Con mis pequeños jugando un rato. Enloquedito. No. No, no estaba ahí. Les estaba subiendo un video. Diles, holi. Hola. Diles, ¿cómo están? ¿Cómo están? Caterina. Mira la de toda enojada. Enojada, perdón. Mira nomás qué grosera. Ya no le prestes nada. Ya no le prestes nada por eso. Ya no le des nada. ¿Ya se prendió? Ya. Ok. No, 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 déjalo así. No importa. Es que Lian quiere que le impriman. ¿Cuál quieres? Este. ¿Ese? No, ese no. Uno que está más que quepa en la hoja. Este, mira. A ver. Bueno, voy a escogerlo y ahorita se los muestro. Miren, ahora lo voy a imprimir. Ay, no se ve. Este. Lo busqué aquí en internet. Y ahí me aparecen varios. Ouch. A ti me está jalando el cabello. ¿Qué? Ahí viene también. Pequeños aquí. Haciendo travesuras. Nada más haciendo travesuras. Miren, ya terminé de imprimir. Les voy a enseñar algunas cositas que busquen en el internet. Busquen en Google y les van a aparecer muchos ejercicios para hacer aquí en casa. Vean, hay aquella pequeñita. Solo que sus zapatos están medio resbalosos. Pero ahí. Ya nadie la para. Véanla. Es que los zapatos no la ayudan. Son como de recién nacida y no este... Ya te vi, gorda. Es que tengo miedo que se resbale. No tienen suela estos. Ajá, miren. Encontré este que es para las figuras. Este otro. Este del 1 al 30. Bueno, al 29. Este no me gustó mucho. No sé cómo hacerlo más pequeño. Como lo imprimo de mi teléfono. Pero pues bueno. Y también estos. Imprimí varias por equivocación. Pero está bien para tenerlos ahí. Como 5 imprimí, creo. Sí, miren. Y pues los que son de premio. Que son estos. Y aquí los que tiene de este lado. Miren, también le imprimí la otra vez. Las frutas. Algunas frutas. Esto pues yo se lo puse. Les digo, no es necesario que tengas que imprimirlo. Si no tienes una impresora cerca. Pues pónselos tú, vean. La otra vez yo le puse unos aquí. Todos feos se los puse. Pero pues también le he estado imprimiendo estos. Para que se los aprenda. Estos números para que se los aprenda contando. No para escribirse. No para aprendérselos de memoria. También le imprimí la otra vez este. Fueron varios. Fueron como tres. Ya hicimos todos. Tengo el abecedario. Y pues aquí otros que tengo que son. Estos son de premio. Para que el coloree. Vamos a guardar también esto. Así que el día de hoy. Obviamente vamos a pasar los. El abecedario. Los números. Las figuras. Y. Esto para que lo colore. No, ahorita le voy a decir. El que escoja. Qué quiera hacer hoy. Pero pues esto va a ser lo básico. Repasar esto. Esto no lo hago a diario amigos. Lo hago una o dos veces a la semana. Porque sinceramente. Como que se me olvida. O en el día a día. Como toda mami. Pues. No nos rinde el tiempo. Así que bueno. Ya voy a hablarle. Está ya Gliam con su papá. Y pues. Vamos a colorear un rato. Esta mojecita. Ay. Le voy a cambiar de zapatos. Porque se resbala mucho con esos. Y es que tampoco quiero que ande sin zapatos. Ella camina súper bien sin zapatos. Pero. Casita hermosa. Este. Pero está frío el piso. Para que ande sin zapatos. Y con calceta se resbala. Así que. Le voy a cambiar los zapatitos ahorita. Ahí tengo otros que son de suela. Este. Que no se resbala. Ya terminamos estudiando amigos. Esto fue lo que hizo Lía. Y aquí yo se los repasé. Porque se los estaba. Diciendo. El. Por ejemplo. El círculo. Y se lo dibujaba por dentro. Pero él lo hizo primero. Lo de fuera. También hizo la mitad aquí. De este alfabeto. Bueno. Son. Es doble. Entonces nada más hizo la mitad. Mañana que haga la otra. Porque yo sí vi que se cansó. De que ya perdió la costumbre. Y miren. Pintamos este. Este. Coloreamos este Batman. Aquí se ve que Liam lo pintó. Y a lo demás yo le ayudé. Le dije que el próximo lo va a hacer solo. Pero ella está aquí haciendo travesuras. Pero bueno. Ya terminamos por el día de hoy amigos. ¿Te gustó tu Batman? Sí. ¿Mucho? ¿Está bonito? ¿Así? ¿O así? ¿Así? Amigos estamos viendo una película. Sergio ya me fue a traer una cubija. ¿Por qué? Tengo frío. Solo que él ya fue a hacer pipí. La catita está ahí jugando. Con un vaso. Y pues yo aquí de este lado. Viendo una película. Se llama El hombre invisible. De Invisible Man. Creo que es nueva. Solamente la están pasando en iTunes. Ouch. Vamos a ver. Me va a faltar la cabeza. Me choque papi. Ten cuidado. Así como salió la. Ya ando por aquí haciendo unas quesadillas amigos. ¿Eh? No, no hay torta papi. ¿Quieres hacer una quesadilla? Pues no hay torta. ¿De dónde saco el pan? ¿Qué es esto? Miren las que tengo manos bien limpias. Amigos yo me lavo las manos. Hasta ya se me resecaron bien feo. No se alcanzan a ver. Eh, la quesadilla. Bueno, sincronizada la llamamos. Eh, lleva jamón, queso, quesillo, queso oaxaca, queso de ebra. No sé cómo le llaman en otros lados. Y pues aquí las tengo de este lado. Ya con el queso ahí derretido. Y esto es lo que vamos a merendar. No muy saludable, pero pues bueno. Es lo que hay amigos. Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es de Cati grito también. ¿Qué mi amor? Todavía ando con la moquera amigos. Todavía tengo este dorosito de cabeza que les contaba. Pero ya es muy, muy mínimo. Que ahora sí ya no me molesta. Como que es el de costumbre. Pero la vez pasada sí me dolió. Ay, me voy a quedar esta. Pero la vez pasada sí me dolió más mi cabello. Mi cabello siempre se levanta así, miren. No, me levanto con el cabello esponjado. Porque me baño en la noche amigos. Entonces se me esponja mucho. Me gustaría bañarme más temprano. A mí no me gusta bañarme en las mañanas amigos. Me gusta bañarme. Hay poca población. Creo que la mayoría se baña en las mañanas. Y eso es bueno porque te despiertas y andas con más energía. Pero me gusta irme a dormir limpiecita. Haciendo que duermes más a gusto. Aunque sí como que a veces te quita el sueño un poco el bañarte en las noches. Pero me lo quita y me pongo a editar. Qué mi amorcita hermosa. También anoche bañada. Pequeña. Aliam, no, aliam ya no. Ya no me dio tiempo. Diles, holi. Ey, los agroes de edad. Sáquenle la lengua. Es que les estoy enseñando a sacar la lengua para cuando se la lavo. Y aún así ya tiene blanca, véanla. Apenas se la lavé. Bravo. Diles, holi, amigas. Amigas, tías, diles. Aquí rápido le hice una pequeña colita. Deja de sacar la lengua. No, 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 no. Mientras, mientras te lavo los dientes. Oigan. Yo me acabo de levantar súper tarde. Sergi ya está despierto. Está viendo una película. Ya se hizo un café. Es lo único que sabe hacer el hombre. Y está con Liam allá afuera. También le preparó, creo que su avena, Liam. Y yo aquí bien dormida con Katy. Que les iba a decir. Oh, pues. Ay, amigos, siento bien feo. Porque viene Liam y me dice. Mami, quiero ir al parque. Ya le dije que al ratito lo voy a sacar allá afuera. Pero este. Yo no le he explicado a él. Aparte de que, ¿saben? Nosotros no vemos noticias. Sí estoy informada. Pero no me gusta ver noticias. Como que la verdad deprime. Y si no me gusta ver noticias regularmente. Cuando. Cuando no había todo esto. Yo no soy de ver mucho la tele. Qué mi amor. Toma tu agüita, pues. Esta ve la cámara. Y comienza acá la lengua. Toma tu agüita. Miren, estoy viendo que acá está como que peloncita de aquí. De que se la hay. Ay, me sorré, mamá. Ajá. Pero no quiero decirle qué es lo que está pasando. Ni explicarle. Como que siga en su mundo de. Ay, está chiquito. Como que siento que no tienen que saber. Y pues como no vemos noticias. No va a la escuela. Así que no sabe. Es muy buen punto para mí. No sale explicando. Y que les entre miedo más que nada. Y pues, este. Sergio ya tiene días que no va a trabajar. Ha ido nada más como que a revisar ahí su trabajo. Porque no convive con mucha gente. Es, este. Es una. Es una bodega súper grande. Pero ya no está lleno de trabajar. Es que yo le dije. No tiene caso que. Que nosotros estemos encerrados. Si tú estás saliendo. Y te expones. Más que nada por los niños. Y pues ya. Tiene días que dejó de ir a trabajar. Bueno. Cuando se comenzó a poner más feo todo esto. Les digo. Yo tengo cuarentena desde hace mucho. Así como ya está en la tercera semana. Que no salgo. Yo creo. Sí. El último día que salí. Yo les dije que fue. Cuando fuimos a comprar. Pero no, no, no. El último día que salí. Fue el día de mi cumpleaños. Fue el 9 de marzo. Hasta la fecha. Yo no he salido. Sí. Yo no he salido más que la vez que les grabé. Hace unos días. Que fue domingo. Cuando fui al supermercado. Pero pues ya amigos. Siento feo porque Liam quiere ir al parque. Me está diciendo. Mami quiero ir al parque. Mami quiero ir al parque. Vamos a sacar aquí. Y se le olvida. Les digo. Se pone a correr. Está bastante amplio el lugar. O sea. No es el gran patio. Pero sí. Pueden andar ahí corriendo. De hecho. Quiero comprar unas como sillas. De patio. Y este. Para sentarme ahí. Porque me ando sentando. En unas macetas que están por ahí. Porque pues no. Este. No. Me da flojera bajar mis sillas. Y pues a eso voy a bajar. Quién sabe. Cuánto esté el clima. El día de hoy amigos. Pero bueno. Ya me tengo que levantar. Serio. Mi saquilla tiene un poco de hambre. Que ya comió. Aunque ya. Hasta 54. Ajá. Aunque ya. Tomó café hace rato. Pero mi saquilla tiene hambre. Es algo que me gusta de este hombre. Que no me este. No me levanta. Ya tengo hambre o así. No. Él se hace su café. Y hasta luego. Hasta dolor de cabeza. Le da. Pero. Pero este. Y ahorita ya. Voy a hacer huevito con jamón. Tiene mucho que no comemos huevo. Y déjenme decirle que ese día en el supermercado. No había huevos amigos. No hay. Yo tengo dos tapas que me trajo Sergio la vez pasada. No habíamos comido. Nos comimos otras cosas que teníamos ahí. Y pues ya que fui yo dije. Wow. Tengo oro puro en la casa. ¿Por qué? Porque no hay huevo en el supermercado. Todo el mundo se lo está llevando. Y pues. Auch. Grosera. Tome su agua. Órale. Tome agua. Otra cosa muy importante que leí. Me he estado. Les digo. No veo noticias. Pero me informo. Supuestamente. Pero igual no me crean a mí. Investiguen también ustedes. Supuestamente. Del 80%. De las personas. Que es afectadas por este virus. De todas las afectadas. Solamente. El 80% no va a sentir síntomas amigos. No se va a enfermar. No se va a poner tan grave. Como el otro 20%. Así que es por eso que nos mantengamos en nuestra casa. Puede que a lo mejor no presentemos síntomas. Y portemos eso. Y pues. Puede. Que si andamos saliendo. O visitando. A nuestras amigas. A nuestras tías. A quien sea abuelitas. Podemos pasarles este virus. Y a ellos. Si les puede afectar. Ustedes saben. Cada cuerpo es un mundo. Y pues. Hay que. Es por eso que nos quedemos en casita. Tanto por salud de nosotros. Por seguridad de nuestra salud. Por seguridad de nuestra salud. Y por seguridad. De la salud de nuestros pequeños. Y de los demás también. Porque no sabemos si nosotros lo tenemos. Y tal vez no estamos presentando. Los síntomas. Así que. Cuídense mucho. Traten de limpiar lo más posible. Los teléfonos. Desinfectenlos a cada rato. Las llaves de la casa. No agarren dinero ahorita. A menos que vayan al supermercado. Obviamente. Llévense guantes. Cubrebocas. De los que son. Yo lo he encontrado. En Amazon ya no hay. Vente para acá pues. Para que la saludes. Porque me he dado cuenta. Que en varios vlogs. Ya no la he sacado. Pero esta pequeñita. Quiere comer titi. La de mi cabello. La de mi cabello. Yo tengo esponjado. Esa vez que me puse. La mala. Yo no puedo hablar. De que estoy mormada amigos. Que me puse. Que me puse la mascarilla. Así se me veía lo más bonito. Obviamente estaba planchado. Sefi ahorita. Está viendo la película. De Harley Quinn. Ayer íbamos a. Debemos a ver. Los dos juntos. Pero. No me gustó mucho. A mí no me gustan. Soy rara. A mí no me gustan mucho. Esas películas. Vimos primero. La de. Invisible Man. El hombre invisible. Y está buena. Así me gusta. Se las recomiendo. Pero esta la de Harley Quinn. La del Joker. También me gustó mucho. La de Harley Quinn. No se le digo. Se la estoy diciendo a Sergio. La medio alcanzo a ver. Y a lo poquito que vi ayer. Como que la siento. Muy sangrienta. Y algo. Tonta. No sé. Como que no. No les creo. A veces mucho esa trama. Soy rara. Lo sé. La del problema. No son las películas. A veces soy yo. Porque no. No me gustan mucho. La del Joker. Sí. Me gustó mucho esa película. Les digo. Ayer vi la de. ¿Qué son nuevas que han salido? Y esta se estrenó ayer mismo. La de Invisible Man. Sergio nada más. Estaba en Premiere. Solamente como. Si la rentaras. Entonces me digo. Andan. Hay que verla. Porque no me la voy a quedar. Y yo. Ok. Y la que compró ahorita. De Harley Quinn. Sí la compro. Y se le queda ahí. En su cuenta de iTunes. Así que la puedo ver después. Pero no me gustó mucho. Y este hombre. Tiene de películas amigos. Ahí en iTunes. Pero sí. Les digo. Cómprala. Ahí piratita. No. Ya no venden aquí. Creo piratos. Pero pues. Bueno. Me voy a poner a cocinar amigos. Este hombre. Miren. Se hizo su café. Y ahí deja. No lo junta. Le digo. ¿Por qué no lo juntas? Me choca que hagas eso. Pero me dice. Ayer sí lo junté. Le digo. Pero pues. Hoy no. No tiene. No tiene caso. Ay. ¿Qué tengo aquí? Estoy manchada. No me había dado cuenta. Pero pues. Y mírenme a la cena. Gracias a Dios. Tengo. Varias cositas. Muy saludables. No estoy muy orgullosa por eso. Pero pues. Es lo que hay amigos. Traje palomitas. Les voy a mostrar. Miren. Aquí tengo dos avenas. Arroz. Arroz. Como no comemos mucho. Este lo tengo desde hace mucho. Como que para qué compra tanto. Aparte saben. Tengo poquito espacio. Y no quiero. Este. Acumular demasiado. Allá atrás. Este es mi café. Mi café preferido. Este. Unas sopas instantáneas. Ahí tengo guardado. El aceite de aguacate. Que me he hecho en el cabello. Que me hice con la mascarilla. Y que me quedó. Bien bonito mi cabello. También fui a comprar un chocomil. Esto se lo doy. Esta avena instantánea. Con chocomil. Es lo que le doy a Liam. La avena la puedes hacer. En el microondas. Ahí te da las instrucciones. O en la estufa. Como tú quieras. También compré palomitas. Ya no había la amarra que me gusta. Pero había esta otra más barata. A ver qué tal. Compré de este. Atún. Por ahí tenemos un montón de latas. Se compró Sergio la otra vez. La valentina. Que nunca puede faltar. Es una salsa mexicana. Que nos gusta mucho. Cereal. Eso que los chicos compraban. Para hacer las piñas coladas. Y no nos las terminamos. Estas pop tarts. A mí no me gustan. A Sergio si les gustan. Somos raros. Tenemos gustos raros. Cereal. Sopas. Y no sé qué más hay aquí atrás de esto. Pues la latas de atún. Miren. Ahí se alcanzan a ver. Ay miren. Yo estoy guardando. Y ya se me olvida aquí la. Ahí está. Oigan. Ayer bañé a la pequeña aquí en el lavabo. Es por eso que quité este. Miren. Hasta aquí me traje unos juguetitos. Y es por eso que quité el. Aquí lo puse. El escurridor de trastes. Esto ya los voy a poner en su lugar. Esto lo voy a ocupar para. Para revolver el huevo. Y miren. Mis hijos nunca. Nunca utilizaron esto. El chupón. Chupete. No sé cómo lo llamen. Y pues. Esto ayer lo dejé aquí para que se secara. Aún estaba un poquito húmedo. Los voy a guardar. Y pues vamos a cocinar amigos. Vamos a cocinar. Vénganse aquí conmigo. O miren. Mucho, mucho huevo no tengo. Bueno. Tengo una caja de este. También grande. Pero es que son de los large. Todavía siento que son pequeños. Yo siempre compro de los jumbo. Y luego hasta me salen con doble yema. Solamente voy a hacer seis huevos. Y esto alcanza para los tres. Y hasta para acá. Que por aquí un poquito. Y miren. Compramos de este jamón. ¿Serio compró claro otra vez? No. Yo lo traje este. A mí no me gusta este tipo de jamón. Prefiero comprar el que venden ahí enfrente. Donde ellos mismos se lo despachan. Pero en estos momentos es muy bueno. Caduca hasta mayo. Así que tengo un mes más para. Pero ya me lo voy a acabar yo creo. Así que vamos aquí a andar cocinando amigos. Hacer huevito. Ya quedó nuestro huevito amigos. Aquí están las tortillas calientitas. De aquel lado el plato de Liam. Y ahorita de mi plato le voy a dar un poquito de huevo. Que no tenga jamón a la pequeña. Y pues provechito amigos.